La verdad, a mí no me gusta que me duela nada. Si ustedes quieren combatir cicatrices, yo les recomiendo este. A ustedes les toca leer bien, bien, bien el instructivo. Hay que empezar a leer de amigos. En el mínimo y así es. ¿Qué nervios? Se adormece un poquito más. Cualquiera que me conozca va a decir, Lore, ¿qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Por qué te mallugaste tu cara, tu rostro? Pero bueno, me animé. O sea, también había que tener una primera vez. Hoy, como ven, es el segundo día. Me acabo de salir de bañar. Y les voy a platicar cómo me sentí ayer. La verdad, estaba haciéndome con el aparato y estaba hasta temblando. Porque, pues obviamente es miedo a lo desconocido, a lo que vas a sentir. O sea, sí me dio como que no manches. Sí me dio nervio. Y dije, pues sí, ¿cómo vas a reaccionar ante una cuestión de agujas? Aparte, ¿no? Porque son agujas que se te van así metiendo levemente. Digo, no de forma agresiva. Como yo lo hice, no fue para nada agresivo. Pero, pues sí te saca de onda, ¿no? Y si empiezo a sentir, y si esto... O cuando termine, voy a acabar con la cara así. Entonces, ya cuando apagué la cámara para yo terminar de hacerme todo el tratamiento, este, pues yo estaba... Estaba hasta temblando y decía, a ver, control, control, no va a pasar nada, tranquila. O sea, sí como que me sentí así nerviosa. Pero, ¿qué creen? No fue así terrible. O sea, sí fue como más el miedo a lo desconocido, que realmente lo que te duele o lo que te suele pasar después. Entonces, les voy a platicar después de grabar el video lo que me pasó. Independientemente a estas emociones, que eso ya es otra cosa. Pero de sentir y de que me apareció y así, el rostro, bueno, como vieron, me quedó completamente rojo. Pero no me dolía para nada. O sea, no sentía rareza ni nada. Ya me fui a dormir y creo que sí. Es muy importante que lo hagan en la noche y cuando ya se van a dormir. Eso definitivamente. Calculen dos horas antes, porque una hora que en lo que hace efecto la anestesia, para que no les duela nada. Y sí, perfectamente bien. Porque ayer como que hubo en pedacitos, sobre todo aquí junto al hueso, donde me estaba dando y sí sentía. Entonces, bueno, le tuve que dar muy leve ahí. Después, bueno, ya me acosté y sentí poco a poco como el efecto de la anestesia iba cediendo. Se siente así como que, ay, ya como si se te hubiera desinflamado algo. ¿Me explico? Entonces, bueno, está padre porque te haces el tratamiento, pues ya, te alistas para dormir, descansas y no estás agitada, no estás en movimiento. Entonces, como que le das chance a que la piel reaccione y se tranquilice y tú más tranquila y ya te relaja. Yo al final del tratamiento les dije que me había puesto el péptido, el suero de seis péptidos o esa, porque es muy aceitosa. Me lo dejé. Ya no me limpié con alcohol ni nada. Ya más bien me dormí así y sí, creo que sí funcionó porque ya también es mucho químico. O sea, aunque diga que es natural y bla, bla, bla. O sea, al final, pues sí, seguro tienen químicos, ¿no? Entonces, bueno, el día siguiente hagan de cuenta que se me bajó lo rojo. Si se fijan, ahorita me puse aquí en la ventana a la luz y no tengo el rostro tan enrojecido. O sea, a lo mejor lo tengo muy leve, pero nada comparado con lo que vieron ayer. En la mañana me vi y ya dije, ay, bueno, pues normal. Nada más sentía como cuando te asoleas bastante y que te arde un poquito la cara, pero es una sensación así como que, ay, me quemé con el sol, ¿no? Algo así. O sea, esa sensación. Entonces, no van a sentir así como el ardor y horrible, para nada, ni quemados, ¿no? Espantosamente, no. Yo creo que una quemada, una expuesta al sol es más fuerte que lo que, pues, se hace con este tratamiento. Ahorita ya me bañé, me lavé con una crema que tengo ahí de mi niso de té verde. Entonces, bueno, me la puse normal y ahorita me puse una crema para la cara que hidrata y me puse el bloqueador solar con factor 50. Bueno, no la sentí tan ligera, pero bueno, no se ven las plastas, ¿no? Del bloqueador. Como ven, ahorita la piel, pues sí, a lo mejor no vemos muchos cambios, pero yo sí veo, por ejemplo, en estas manchas que tengo aquí, que les digo que creo que me quemé con el café, sí bajaron el color. Ahí me puse la vitamina C. Me la voy a seguir poniendo en las noches porque acuérdense que la vitamina C mancha. Este es un granito y este también es un granito y este es un granito porque ahí viene Andrés, el que te llega cada mes. Entonces, bueno, pero eso ya es, aparte, esto no es una lesión de esto ni nada, ¿eh? Entonces, bueno, eso se va a quitar. Este, pero vean, o sea, la verdad sí me gustó, sí quedé satisfecha, sí quedé contenta. Hay videos, en serio, de chavas que lo hacen de una manera muy agresiva porque, pues sí, tienen un problema de acné severo, pero no que tengan en el momento los granitos como este, ajá, o este, sino que tienen ya las marcas muy profundas y se hacen con todo, o sea, parece que se van a meter el aparato hasta los dientes y hasta la garganta y bueno, o sea, la verdad se ve impresionante hasta como sangran y todo. Vi otro video de una chava que es creo rusa, pero lo expliqué en inglés y ella tiene una piel semejante a la mía, bueno, nada más que ella es blanca, pero no tiene manchas ni nada. Esta chava se la pasa haciendo tratamientos en todo el cuerpo y bueno, se ha hecho muchas cosas en la cara y en el cuerpo pero ella utilizó el mismo aparato que yo les mostré y se lo pasó y de ella aprendí bueno, que si nada más es un poquito o sea, como para darle hidratación, vitaminas a tu rostro, rejuvenecerlo un poco, quitar algunas manchas y mejorar como el aspecto, pues creo que no hay ningún problema, no es nada agresivo, creo que se ve más agresivo de lo que realmente se siente. Tampoco estoy diciendo que esto lo use en cada cinco días o diario ni nada, ella recomienda utilizarlo una vez al mes. Cuando yo me enteré de esta terapia le pregunté al chavo que me atendió y me dijo no, pues seguramente son tres sesiones, yo sé que ellos venden y todo, pero tres sesiones le dije divididas en cuantas, hice primero una, luego los quince días, otra y luego una cada mes. Vamos a hacer este procedimiento, digo, todavía no quiero decir en cuánto tiempo porque hay que darle días, parece ser que entre tres, cinco días se van a mostrar mejor los resultados, entonces bueno, vamos a ver, yo ahorita nada más lo único que siento es un poco de, pues sí, enrojecimiento, un poquito de comezón que también vi que es normal que te dé un poquito de comezón pero con la crema hidratante pues ahí te estás pasando con el bloqueador solar pues también te va a ayudar y este, y también pues se te va a caer como un poquito la piel, ¿no? porque o sea al final son agujitas que van penetrando suavecito y tú vas viendo y que esté bien mojadito con el suero, con el ácido hialurónico le vas pasando, le vas pasando levemente y ustedes tienen que medirlo, tienen que checarlo, a mí como ayer les dije me gustó más yo hacérmelo porque yo soy bien miedosa para el dolor, no me gusta sentir dolor, soy muy sensible para el dolor, entonces háganlo ustedes con mucho cuidado, a mí me gustó hacérmelo a mí porque yo ya medí el dolor que puedo tolerar. Aguas con los con los barritos o ahí no le den o sea por ejemplo yo ayer no pasé ni por aquí ni por acá no le den en el párpado yo lo máximo que llegué fue aquí no acá adentro o sea para nada o sea nada más aquí afuerita aquí sí en el labio sí le di con el pero ahí le puse vitamina C o sea realmente no le veo mayor complicación sí me gustó sí lo puedo recomendar pero con mucho mucho cuidado vayan también pues a un dermatólogo pregunten o sea yo eso es lo que les sugiero yo no le vaya vayan cómprenlo y así así cada piel es distinta cada quien es dueño de su cuerpo y es responsable yo fui responsable con el mío qué tal que me inflamaba y me hinchaba pues tenía que ir corriendo al hospital y pues a mí sí me gustó ahorita por ejemplo siento como eso por aquí por acá así y vean estos también aquí le pasé bastantito aquí 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 y este a ver si puede mejorar ¿no? el aspecto mejorar quedar como ni como quinceañera ni nada solo mejorar y tener un mejor aspecto pues así es mis amigas de Coffee Time espero les haya gustado esta reseña si gustan comentenme aquí abajito si quieren ver pues la segunda pasada y también pueden dejar otro tipo de comentarios o algunas dudas preguntas etcétera y con mucho gusto ya saben yo se las respondo no soy inmediata porque necesito también hacer pues mis videos necesito editar atender casa etcétera entonces no soy muy rápida para contestar pero yo me tomo mis tiempos y ahorita bueno el canal afortunadamente está creciendo gracias a Dios estoy muy contenta va lento pero seguro y bueno pues ya cada vez se acumula más la gente va llegando gente nueva como que si me está costando trabajo ya también visitar contestar responder y así pero no es por mala onda ni mucho menos o sea no es mala onda es pues una cuestión de tiempo y ahorita la prioridad es hacer videos porque pues para eso estoy para eso decidí hacer esto full time porque pues me gusta me encanta lo que estoy haciendo y me encanta compartirles ¿vale? bueno mis amigos de Coffee Time pues ahora sí ya me voy por Ian y por Nico les deseo una feliz tarde y nos vemos en el próximo video y ahí van checando mi rostro los cambios y bueno van viendo y me van comentando ¿vale? les mando un beso y que tengan un excelente día bye chau 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 chau